Ahí está, Torres en la mitad del terreno, metiendo este balonazo para Orellana, que quiere ganar las espaldas de Pacheco, y lo consigue Orellana... ¡Gooooool! 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 ¡Diaudachi, italiano en 36 minutos de este primer tiempo! ¡Una asistencia maravillosa! ¡Un pase perfecto de Diego Torres, que cae en las espaldas de Pacheco! ¡Gana Orellana, se acomoda y saca la zurda, seca, baja, arrasante! ¡La pelota pega en el vertical derecho! ¡Esta vez lo puede Guillermo Reyes! ¡Y se abre la cuenta Guillermo Orellana, que ofrece las excusas a los hinchas de la Universidad de Concepción! Nick Orellana, entonces, para el 1 a 0, con este golazo, con esta asistencia de Torres, Nicolás Orellana abre la cuenta en la Florida. En el momento preciso, estamos hablando de la posición de Diego Torres, que cerraba para dejarle el callejón externo a Orellana. Bueno, fueron los dos que intervinieron en esa jugada. Pase largo de Diego Torres para Orellana, la baja, y le pega al primer palo. No pudo hacer nada, a Guillermo Reyes la están verificando en el VAR, por si hubo mano de Orellana. Laura Chitaliano, Gonzalo Bueno, ahí está Bueno Uruguayo, lateral, se apura Bueno. Leandro Díaz con espacio para levantar el centro. ¡Waterman! ¡Gol! 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 ¡Quintero! ¡Gol! ¡Gol! El vertical izquierdo de la pelota vuelve hacia el centro. Y allí la toca a este señor, Maxi Viviano Quintero, que se cansó de hacer goles con la camiseta de deportes. Copiapó, 1 a 1 la cuenta, el Maxi Quintero. Bueno, en la primera jugada está habilitado Waterman. El cabezazo, el palo, y Quintero que venía de atrás llega a empujar. El ex delantero de Copiapó estaba justo ahí, como para empujar el balón y decretar el empate, aunque va más allá de que lo va a revisar el VAR. Quinteros, 1 a 1 para la Udeconce.